La Coparmex pidió medidas urgentes para reactivar la economía del estado. Hay que recordar que el señor gobernador Alejandro Murad ya había anunciado que le dejaron un gobierno y un estado completamente saqueado. Gisela Ramírez, reportera en el estado de Oaxaca y colaboradora de este espacio en el periódico El Punto Crítico. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti ya en el auditorio. Y bueno, efectivamente, fíjate que mientras proveedores endeudados, es decir, aquellos a los que no se les pagó nada por sus servicios, entre otros los que habían sido proveedores de uniformes escolares en el gobierno de Gavino Pue, pues hoy se manifestaron en pleno Zócalo para exigir el pago de sus adeudos. En tanto, por la mañana, empresarios integrantes de la Coparmex Oaxaca se reunieron con el gobernador Alejandro Murad a puerta cerrada, pero lo que nos dice el consejero nacional Mario Cruces Camirosa es de que ya hicieron un llamado urgente de alerta para reactivar la economía del estado, porque bueno, ante esta inactividad, no solamente por las deudas que están a punto de hacer quebrar a cientos de empresas micro, pues que ahora también se suma el hecho de que este gasolinazo está repercutiendo indiscutiblemente en la economía local. Por ello, el acuerdo o parte de los compromisos que se establecieron entre la iniciativa privada y el gobernador estatal es precisamente el que se reactive urgentemente, ya sea no solo con flexibilidad en el pago de impuestos, sino que de inmediato se empiecen a pagar los 2.500 millones de pesos que en promedio están ya aceptados de que es lo que se adeuda, aunque ahorita como ya está la ventanilla única, dicen que esta cifra podría crecer, Eduardo, a 4.000 millones de pesos de deuda a proveedores. Y al mismo tiempo, bueno, pues siguieron las protestas, en este caso un grupo de presuntos universitarios, porque llegó otro grupo diciendo que no eran universitarios, pero estos jóvenes se apersonaron en una de las gasolinerías, instalaron una manta e incidieron simbólicamente o clausuraron simbólicamente las bombas de esta estación de servicio. Por lo pronto, pues anuncian que para el próximo fin de semana el magisterio podría unirse con otros sectores para continuar con las protestas por el gasolinazo. Y ya de última hora, hace unos instantes, nos acaban de informar, Eduardo, así como lo vimos a conocer en punto crítico, aquí en su espacio, de esa esquema de oficinas del Partido Acción Nacional, pues tuvo como consecuencia una segunda vuelta y hoy se dio a conocer por parte del órgano electoral del PAN Estatal, que ya hay nueva presidenta del Partido Acción Nacional en Oaxaca, se llama Natividad Díaz Jiménez, y sería la primera mujer en convertirse en dirigente estatal de este partido. Por lo pronto, bueno, los opositores o los adversarios a este mismo grupo panista estarían presentando sus respectivas impugnaciones, sin embargo, para efectos legales ya hay presidenta estatal después de la quemación de su oficina. Bueno, por lo menos se hizo justicia en ese tema, ¿no? Gisela Ramírez, te agradezco muchísimo la información y los comentarios de Oaxaca, siempre es prudente tener información de lo que está sucediendo en los diferentes estados de la República. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, muy buenas tardes. Igualmente, Gisela Ramírez, colaboradora del periódico El Punto Crítico, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Iztapalapa redujo el tiempo de atención de emergencia.